¡Suscríbete al canal! ¡Es un toro que nos manda al rancho Tierra Santa! Ahí está el señor de las muñecas, lleva por nombre el ejemplar, ese toro puesto, llena el mejor mitárico, listo. El ganadero y mi amigo, Gelacio Figueroa, puesto para que venga la salida. ¡Y señor! ¡Todo listo, Quilete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya jugada tremenda! ¡Dónde está el aplauso! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fuerte! ¡Codazo! ¡Codazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ujú! ¡Fecho a la compadre! ¡El jefe de Mecha Fuerta! ¡Ladrón de Caminos de Rancho Tierra Santa! ¡Compadre! ¡Nos acompaña mi banda como siempre! ¡Gracias Banda Maguille! ¡Es un honor trabajar con el señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Échale! ¡Échale! ¡Vámonos! ¡Más nos sorprendentes! ¡Para Francia que dan echándote aquí! ¡Más nos sorprendentes! ¡Vámonos! ¡AQUÍ VIVEGA JEMENTRE! ¡Ahora ahora hacia adelante! ¡ studies! ¡C Forget! ¡Hay περι창. ¡Ogre Eliteر! ¡Hace! Llega весь paragraph de la noche ¡Aquí viene el travieso de la media en Guanajuato! Hoy lo más travieso Como si atuviéramos ayer a Norico El toro se llama fibra óptica De recho, tierra, santa Gelacio, Figueroa Ahí viene la salida Atención mis amigas Todo 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 Ahí está la salida Ahí está la jugada rapidísima A la vuelta y vuelta Traviaso 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 Bien sentado ¿Dónde está el aplauso? A una mano A una mano Ahí está la vieja alcanza A eso Sí señora Hacia la izquierda Vaya jugada tremendísima Regáleme el aplauso Qué buen amor Muchachos Ahí está Traviaso Que se oiga la diama Muchachos De la banda Que Otra vez Sí señor Sí señor Gracias por ver el video.